¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Harry! ¡Skabers se fue por aquí! ¡Venga, Harry! ¡Skabers se fue por aquí! ¡Skabers, ven aquí, ratamada! ¡Skabers! ¡Vamos, Harry! ¡Skabers! ¡ миллиon de unos días! ¡Vamos, Harry! ¡¿Lo he subido un poco más? ¡¿Hasta la llamada de?! ¡¿Lo he subido os no se ha ido en contra de los peces?! ¡Skabers, Harry! ¡Y-Oh, no, no! ¡Toté. ¡No! ¡No es que también lo he subido! ¡Hah! ¿Vamos allá? ¡Estamos bien! ¡Sosotros, me envía de un cable! ¡No se puede, Sam! ¡Es posible que no se sientan a uno de los lados sin mover! ¡El último no puede hacer nada más! ¡No me lo puedo levantar, Lolo! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡No puedo levantarlo, Lolo! ¡Está bien! ¡Estado arriba! ¡No puedo levantarlo! ¡No! Ah, que lo tengo que mover yo. ¡Lo bajamos ya! ¡Vamos a buscar a Scabbers! ¡Vaya! ¡Mirad a quienes tenemos aquí! El chiflado y la raza. Debí imaginarme que una criatura tan patética tenía algo que ver contigo. ¡Dámela, Malfoy! ¿O qué, Wesley? ¡Oh! ¡O te porto! ¡Rictusempra! ¡Tú lo has querido, Malfoy! Ah, duelo, ya nada más empezar. ¡Es que no has aprendido nada, Wesley! ¡Eres pésimo, Craig! ¡Mala suerte, Poker! ¡No me asado! ¡Qué guía sí, Gary! ¡Ja! ¡Suerte para la próxima! ¡A por ellos, Goy! ¡No! ¡No podrías acertarle a un elefante! ¡Felicidades, Lujo! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Venga, Malfoy! ¡Malfoy ha perdido la cara de tonto! ¡Venga, Rommel! ¡Malfoy ha perdido la cara de tonto! ¡Venga, Rommel! ¡Venga, Rommel! ¡Malfoy ha perdido la cara! ¡No se ha perdido la cara de tonto! ¡Todo bien de audio, ¿no? ¡Tengo que apartar a Harry de esa cosa! Es que me da desyacerte que es altísimo, ¿eh? ¡Tengo que apartar a Harry de esa cosa! ¡Nadie esconde a Sirius Black bajo la capa! ¡Harry! ¡Harry! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha gritado? No ha gritado nadie ¡Pero si oí gritos! Toma, cómetelo, te ayudará ¿Qué era esa cosa? Un dementor, uno de los dementores de Azkaban ¿Seguro que estás bien, Harry? Sí, seguro Toma este libro, Harry Seguro que te ayuda Le faltan unas cuantas páginas, pero seguro que podrás encontrarlas en Hogwarts Por fin, el expreso de Hogwarts llegó a su destino Y Harry y sus amigos se encontraron a salvo en la torre de Gryffindor Harry se preocupó mucho ¿Qué tal Fred Silver? Y dijo que Sirius Black lo estaba buscando Y más cuando el profesor Dumbledore anunció que los dementores vigilarían las puertas mientras el preso siguiera suelto Pero al verse de nuevo en el dormitorio, Harry volvió a sentirse como en casa Harry, ¿le has echado yo un vistazo al folio bruti que te dio Lupin? No, aún no Pues venga, enséñamelo, anda No sé si puedes regular Hey, enséñame el folio bruti Espérate No, es que no tiene opciones de... De sonido el juego, tío No se puede cambiar nada, eh Ah, no, el select Genial Tendremos que encontrar el resto de las páginas Está muy bien Vamos a enseñárselo a Hermión No es perfecto, genial, entonces No para de cambiar, en cada juego todo es diferente Hermión Ay, ¿por qué no se le escucha? Pero, ¿recuerdas que dijiste que te costó mucho librarte de Draco en el tren? Sí Pues lo habrías tenido mucho más fácil con el hechizo Expelearmus El libro de hechizos está por ahí Gracias Y volvemos a aprenderlo Que ya lo tuvimos Mucha suerte del examen, Rodrigo, tío Ya me acuerdo El hechizo Expelearmus Ya me acuerdo Vale Vale Tú me lanzas flipando y yo te respondo con esto Espelearmus Venga, lánzame flipando Venga, ahora me toca a mí Yo te lanzo flipando Y tú espelearmus Para rechazar mis equipos ¿Preparado? Tres Dos Uno ¡Hecho es! ¡Sí! Ha estado genial Oye, tengo una idea Vamos a ver a Freddy y George ¡Venga, Freddy y George están en el sexto piso! Venga, Freddy y George están en el sexto piso ¿No querías que sea en la camita bien acurrucadito? ¡Eres una aleata! Bueno, si te pones así, te canto una coplilla para tenerte contentillo. ¡Apunta al libro de hechizo! Esto no funciona Dale al libro de hechizo Lanza Spelliarbus Devuelvele los hechizos al libro, Harry Ay, que no consigo Esto no funciona Prueba con Spelliarbus para devolverle los hechizos Lanza Spelliarbus Prueba con Spelliarbus para devolverle los hechizos No vuelvas, chiflado Venga, vamos con Freddy y George Gracias por quitarme a Pips, por cierto Tú sí que dominas el hechizo Spelliarbus Has tirado más de 20 minutos buscando aparcamiento Madre mía Genial No sé qué es Ay, que no me deja darle a los libros, tío Ah, que no le puedo dar a los libros Ah, no, sí que puedo Lo rompo a cachitos, eh, qué cruel Aquí hay otro cofre Ah, está cerrado Ok Sí, son diferentes, Kevin La versión de PC es automático cuando cambias de personaje Y aquí cambias constantemente de personaje Con sus características y sus cosas Fred, George, ¿qué nos podéis enseñar? Algo muy especial Vamos Dentro de esta sala está la entrada a un pasadizo secreto Y al final encontrarás el mapa del merodeador Un pergamino mágico que te mostrará todo lo que necesites saber sobre Hogwarts Así que aquí hay una entrada a un pasadizo secreto Sí, efectivamente, jovencito Y estamos seguros de que alguno de vosotros lo encontrará Vale Oye, hay algo raro en esa pared de allí Arrompé paredes invisibles, ¿o qué? Caballeros, hagan el favor de pasar Lo jugo a la versión de Play 1 No sé cómo veis la versión de Play 1, la verdad No tengo ni idea ¿Qué tal, HondaVid? El mejor juego de Harry Potter Vaya El mapa está ahí arriba Sí, y nosotros abajo Solo caber mí oponiendo Por ahí. El misterio no está. ¿Por qué me da la sensación de que esto no va a ser fácil? Una grajea vertibot de todos los sabores. ¡Genial! ¿El interruptor? ¿Lo alcanzas, Harry? Una grajea vertibot de todos los sabores. Sobre todo, ¡no te líes! ¡Ven con cuidado! ¡Genial! ¡No te vas a parar en lo secundario! ¡No te vas a parar en lo secundario! ¡No te vas a parar! Si, como si pudieras, pero tu cojo. ¡Suéltame, mi Dios! ¡Perozo! ¡Bajadme! ¡Quitaos! ¡Ya está! ¡Ajá! ¡Con el toque, Wesley, uno nunca falla! Los amigos han de cooperar. ¡Pero bueno, en general creo que tenía buenos puzzles el juego, ¿eh? A nivel general, vaya. ¡Jope! ¡Hay montones por aquí! ¿Me ayudáis a levantar esto? Tiene que haber una forma de llegar al espejo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Feliz! 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 No necesito que alguien me ayude con esto. ¡Esto pesó un montón! ¡Vamos a soltarlo en un sitio útil! Yo no puedo llevarlo solo. ¡Tengo que acercarlo más, pero no me dejaba! ¡Vamos a ponerlo en algún sitio útil esta vez! Necesito que alguien me ayude con esto. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buena! ¡Más cromos! ¡Aquí hacen algo todos! ¡Aquí Ron tiene lo suyo! ¡Todos tienen lo suyo! ¡Por eso mola! ¡Porque todos aportan esta vez! ¡No Ron como en el otro! ¡Porque no hacía nada! ¡Literalmente! ¡Qué bien! ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Aquí se puede perder con el anterior! ¡Pregunto, eh! ¡A lo mejor sí! ¡A lo mejor sí! ¡Sí, yo creo que es por la esquina! ¡Aura! ¡Qué bien! ¡No... ¡No veas si necesitamos algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Que me mato! ¡Harry! ¡Eso es! Échale un vistazo a esta parte Tiene algo que no es normal Sí Vale, pues yo me quedo abajo y... Vigilo No te calles, por favor Gracias por preocuparte, Ron No veas a Ron descubriendo cosas ocultas, tío ¡Pero qué grande, Ron! ¡Genial! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí! Bueno, no hay forma de volver a meterme por ahí Hemos perdido a Ron ¡No, Ron! ¿Por qué? Recuerda que siempre hay ayuda para un travieso de verdad Al menos yo no se va a echar la cierta, ¿no? ¡Una delicia para lechuzas! ¡Ahí está! ¡No le he quitado vida! ¡Ah, vale! Ah, vale Tiene que abrir la boca Tiene que lanzarme la mierda esa Fallar ¡Abre la boca! Y vamos Y se ha morido. ¡Hedwig! La bebida quiere decir el chaval. ¿La bebida? ¿Te refieres? La de Carlos. A ver, un segundo. ¿Está todo bien? Sí. ¡Ay, ay, ay! Que me mato. ¡Ay, ay! Si, la cámara está invertida, ¿sí? Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Ahí están los puntos de Gryffindor que no he pillado. Increíble, tengo mapas. Oh, por favor, pase, jovencito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! En mi cabeza suena espectacular. Menos diez puntos para Gryffindor. ¿Ah, no? ¡Qué raro! ahí se queda la puerta cerrada ¿qué tal Ignacio? se va a llegar Gran Grey se crezco joder pero ¿cómo pasó? ahí me ha visto que no te vean menos para que no me quitan nada ah, me tengo que pegar vale si me pego no me ve vale, vale vale, vale Pues que es igual que los cofres... ¿Por qué si quedas la primera vez que lo haces? ¿Qué pasa? ¿El cofre es muy tarde? No, pero esta tarde. ¿Puedo que se guarde el cofre en este cofre? Pues no lo sé. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es el Snape. ¡Ay! Maldita cámara, no me he fijado. ¡Ay! ¡Ay que viene Snape! ¿Ya lo tienes? ¿Cómo es? ¡Es genial! Ya hemos cumplido con nuestro trabajo. ¡Vuelve cuando quieras! ¡Seguro que tenemos algo interesante! ¡Y a precios muy razonables! ¡Hey mira! Tu recordadora está parpadeando. ¿Quieres echarle un vistazo a tu lista de tareas y ver lo que te falta? Pues no lo sé de pantalla, la verdad. ¡Mira! Tu recordadora está parpadeando. ¡Lo sabía! ¡Ya lo hemos hecho todo! ¿Aquí no había un cofre? Pues está cerrado. Ah, es el cofre de antes que está cerrado. Nos acabamos el primer día. ¿En serio confiarías en el loco para volar dentro de las paredes? No, yo tampoco confiaría en mi para volar dentro de las paredes. El Hood está recordando el de Narnia de Play 2. Podría ser. Y se prepararon con entusiasmo para su primera clase de defensa contra las artes oscuras. De todos modos, no todos estaban tan contentos esa mañana. ¡Hermión! Toca defensa contra las artes oscuras. ¡Date prisa! Vaya pelos. Y se los arreglaron en magia. Sí, pero los siguientes de Harry Potter sí que tardaremos más. Este porque nos cuadraba por tiempo. Porque el Trecto Yomi al final sale mañana. Con lo cual por tiempo nos cuadraba. Pero los siguientes de Harry Potter tardaremos más. Pero lo subiremos. Incluso los de la Reliquia de la Muerte que no eran muy allá. ¿A que hay partido ahora? Eso explica muchas cosas. Vamos al tercer piso. No sé cuántas veces he jugado a esto y nunca se me había ocurrido pasar por detrás de las armaduras. ¿En serio, Rodrigo? No solo yo lo primero que he pensado. Scarlet se empieza a preocuparme. Está rarísima desde que llegamos a Hogwarts. Hay que bajar el tercer piso, ¿no? Creo que sí. Tenía acelerios más grandes en el anterior. Sí, sí. Ha pegado unos altos gráficos respecto al anterior. Aunque a lo mejor por eso también los escenarios son un poco más pequeños. Pero se nota la mejoría. La lejanía de la cámara. El movimiento. ¿Qué tal es Vugu? Qué forma más rara de correr. Me tenía que les rompa las rodillas. Ahora se arregla con magia. El Trepto Yomi Kanata. Es que los interiores son mucho más grandes que antes y más detallados. Al final acabamos decidiendo tener un escenario gigantesco que está totalmente vacío. ¿No nos toca defenderse contra las artes oscuras? Vale. Tranquilos, ¿eh, amigos? ¿Esto qué es? Venga. Con el profesor Snape. Con el profesor Snape. Hermione, Ron, Harry... Ah, no, es el Snape ahora mismo. Controla a los tres, caótico. Quiero que entréis ahí y me traigáis el libro de hechizos Glacius. Bueno, ahora van en grupos de tres en vez de individualmente. Ojo, ojo, ojo. El Snape es el profesor de pociones. No sé por qué pensaba que era de artes oscuras. Pero tienes razón. En este juego es el que te da... ...te da varias pociones, ¿no? Creo que sí. Las primeras, puede ser. Y luego el resto se compra. No me acuerdo bien. He jugado al Fatal Framework. ¿El Ludwig? No. Ron, cuidado. Ayudame, Ron. ¡Lazadme! Voy por esos de ahí. ¡Cuidado! Cuidado, Hermione. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! 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 ¡Dejadme! Bueno, al menos me ayudan un mínimo, ¿no? Parece que juegan y todo, mis compañeros. Es increíble, no estoy acostumbrado. ¡Esto está helado! ¡Yo sola no puedo con esto! ¡Esto pesa muchísimo para mí! ¡Mi ayuda está helado! ¿Estáis? ¡Una, dos, diez! ¡Arriba! ¡Menos mal! ¡Una hamburguesa de ternera con nocilla! ¡Y macarrones! ¡Sí! ¡Qué frío! ¡Uf! ¡No has jugado al Spider-Man de Play 4! ¡Te diría que sí, pero no! Porque al que juego es el Spider-Man de Play 5. Es como el de Play 4, pero con un 5 delante. En vez de 4. O sea, podríamos decir que juega al Spider-Man 4 más 1. De Play 4 más 1, vaya. ¿Cómo te quedas? Seguro que te quedas loquísimo. No. No. De postre sería... Yo qué sé. Me parece... Me llamaría que tenga como el nocilla. Es la broma, el bug. Me hace mucha gracia. Es que me recordó... Yo lo conté una vez, pero... La hermana de un colega... Estaba obsesionado con... Con el ketchup y la mostaza. Estoy helada. ¿Mostaza? Creo que era mostaza. Eh... Y cogía incluso a la sopa. Vale, pues esta chica le quitaba todo el caldo a la sopa. Y le echaba mostaza y... Y ketchup. Hasta que le acabó... Dando una patada en el estómago que flipas en colores, ¿sabes? No, 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 no. No, no... Pues claro, fue. Si no, pero siempre se la quédate. No? No se dice... No se dice el tropósito. Vámonos. No se dice el tropósito. No serán las muchas dudas en el paths. Sí, a verano. No... No se dice la ventana en el interior. No se dice el puente de la noche. Tuve a mi? No se dice la noche. No importa si el carácter no es tu casa. ¿Te hubo ido a placer con носita? No... Entonces, no te dices que nunca te pierda. Que si, me despierta. No te pierdas. No, no lo sé. No te pierdas. Pero no te pierdas las mecanas sincunas. Así se molesta. No hasframe en un asunto. Creo que no hasPartido. No te pierdas lo que pasa. Esa es. Cuando se va a estar grabando en un asunto, la p häruita y la p Amoréza. No te pierdas las cuales me han pasado. Parce que, no te pongo en un asunto. ¡Quieres! Estoy yendo. Ya desespero. El Tricuto Yomi trata de hacer pastelitos de carne en Siberia. Que se se puede hacer. Aunque te intentes buscar una estética medieval. Oh, ¿sonás a mi... ¿De qué? ¡¿No quedas aquí?! ¡¿Eso te ha de negros?! ¡¿Pero qué te has de negros?! ¡Ahora, estetiosa! ¡Dame! ¡Adiós! ¡El cabrón ya te ha listo! O... ¡Sino no! ¡Es un buen rato! ¡Deberías! ¡Pero RON! ¡Pero RON! ¡Que eres tontisimo! ¿Que te gusta ser tonto? ¡Pero RON! ¡Pero RON! ¡Me cago en tu cabeza! ¡Pero RON! ¡Que me cago! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Que no me gusta! Yo quería saltar, pero Ron no sabe saltar, por lo que estoy viendo. Le cuesta un montón saltar. Y yo, ¡ah! 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 ¡No sé saltar! ¡No sé saltar! No conozco el juego, pero si resumen, es verdad. Una troleada. Es una troleada. El Trecto Yomi es este juego en blanco y negro japonés de samuráis. ¿Cómo va a ser un juego de hacer pastelitos de carne? No me acuerdo qué he dicho en Siberia. No me acuerdo ya. No me acuerdo. No me acuerdo ya. Yolé miro. No me acuerdo ya. IAGO. No me acuerdo ya. Sin. A ver si estaba haciendo un juego, en verdad lo dice Carlos, estoy jugando un juego el otro día de hacer pastelitos de carne, eso es verdad. Si se engan zonas, no hay nada que darme el propio personaje, eso es verdad. No, porque esto tengo que abrirlo con otro personaje. Pero no me deja cambiar, eh, el personaje. A los Cookies Mama los he visto y tal, pero no son juegos que me llamen. ¿Para dónde tiro ahora, tío? Al menos el personaje es súper ágil, en comparación a los otros. Es muy, muy ágil. Pero no puedo hacer nada de ahí, o al menos no lo veo. Ah, bueno, sí que puedo, ¿no? Porque desde aquí puedo hacer pegar a la máquina. Sí, sí que puedo. Pero de un lado cruza al otro. Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui. ¿Qué? ¿Hurri? Me decepcionas, eh, ¿te molabas? ¿Por qué te caes? ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Mucho! ¡No! ¡No eres Studiador! ¡Voyis un desastre! ¡Es que no tengo material porque las herramientas asustadas! ¿Lo corres he aprendido? ¡Debe de pegar saltos bien! ¡Pamete, Madre! Hola amigos. ¿Pueden hacer algo a esta persona? ¿Hay algún interruptor por allí? ¿Servirá para algo? Por lo menos ha servido de algo. Hay una especie de interruptor por allí. ¿Servirá para algo? ¿Intentamos ponernos sobre esos símbolos del suelo? Por lo menos ha servido de algo. ¿Puedes subir allí, Harry? Por lo menos ha servido de algo. Por lo menos ha servido de algo. ¡Mirad! ¡Hay un interruptor por allí! ¡Mirad! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Creo que la niña se le va a hacer. ¡Es una cosa que no la he decidido! ¡Pero que que ha sido un frío! ¡Qué pena! ¡Ah! Nadie te ha pedido tu opinión, Ron. Ah, el Popping también es un personaje del LOL. Por lo menos has salido de algo. Si te vale. Un personaje del LOL y se llama Popping. ¡Ah! 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 ¡No te vayas! ¡Estoy cerrando desde la radio! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas en medio! ¡Incluso! ¡Ah! ¿Está Holland? ¡Esta es un lugar cercano! ¡En el sitio web! ¡Este estéril! ¡No te vayas! ¡Pow! No, 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 no. ¿Ves algo? ¡Sí! ¡Y también me ha visto a mí! ¡Hace un frío! ¡Qué pena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, mira, amigo mío! ¡Esto sirve para esto! ¡Qué gran explicación! ¡Esto sirve para esto! ¡Hm... Hermione tiene la habilidad de agacharse! ¡Hm... ¡Hm... Hermione tiene la habilidad de agacharse! ¡Hm... 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 RON tiene la habilidad de encontrar paráigas ocultas, y Hermione tiene la habilidad de agacharse. No es broma lo que te estoy diciendo. Grandes poderes de los archimagos. Disciplos de Popping. ¿Cuál es tu superpoder? Se agacharme. ¡Oh! ¿Y eso cómo se hace? Pues, ¿verdad? Flexiona las rodillas. Y ya está. Like para más tutoriales. ¡Oh! 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 ¡Aquí estoy listo, 1917! ¡MAJAMIL! ¡M lapsus de dentro! ¡Mierda! ¡ taking it! ¡Aquí está hincer,arya! ¡No se me ha gustado! ¡No se os huele! ¡No laüras de la pala hablar de que quizás yo no había cambiado nada! Pero por una vez, hay la rara de cambios valores de la ar��ет savosa. Oh, estaba todo el juego... Ya me ha dejado alguno por un caldero. Creo que sí, ¿no? Hay 280 en todo el juego. Ya, 250. Vamos mueteeeeeeeeeeeeeeeeeee. ¡Una vez! ¡Pues eso devuelve a que ella te la agulinas! ¡Ya está! ¡No, no! ¡No! ¡No la he hecho mal! ¿Qué tal, Sheila? ¡Ábrete, español! No, no es ábrete español, es ábrete. Entonces te viene Ron y te dice en español, ¿sabes? Dice solo español, pero obviamente se refiere a que hables el idioma apropiado, ¿sabes? Es el idioma de españitas. Eso podemos dar a entender entonces que los Slytherin son españoles, ¿no? Porque si el Parcel se enseña en España, ¿vale? Eso significa que el creador de Slytherin era español. No sé si me entendéis. A lo mejor era murciano. ¿Sí? Sí. No sé si hay niña. No sé si hay niña. No sé si hay niña, ¿no? ¿Qué pasa si hay niña? ¡Esto es el libro de tu casa! y solo un heredero de Slytherin sabe este idioma, significa que los reyes son de Slytherin. Piénsalo. Si lo piensas tiene sentido, pero sí o no. O viceversa, como tú prefieras. ¿Qué? ¡Papá! ¡Ojo! ¡Congelo la lava! ¡Que fuerte aire, Sermian! ¡Gracias! Correcto. ¿Estás por eso? No, no hay nada. Si es una serpiente británica y no española. No existen las serpientes en esta región. Todas las serpientes son las originales de España. Un saludo... Me va a necesitar oscione atrás... Hacer algo diferente o la cosa Noticemiel. Creo que es algo muy divertido y raro. No seguiré' vuestras sesiones... Tendremos que recupercar esa vientre de la blanda. Esta otra viajla no también. Para evitar que oscione a pintar. Estuve muy duro cuando miramos atrás. Com� cobraba el color de la catama. Boy está bien. No, es muy grande... De lo que quiero que no te haya hemos! ¡No! No, es muy grande... No, 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 no... Hasta luego. ¿Qué es lo que estáis enterando hoy es de la historia oculta de Harry Potter? No te cuentas ni en los libros. Pero aquí, como son unos insiders de Harry Potter, pues lo explicamos para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué tal, IGC? No te cuentas. No te cuentas. No te cuentas. No, no te cuentas. No te cuentas. No hay problema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿A ver? ¡Más que lo haces! ¡Nos vemos el último de la Baja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que se vea! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Pero en verdad, el gorro ya era consciente de que Harry en verdad es español! ¡Me estás en medio! ¡Coger al avión! ¡Vamos a buscar otra vez! ¡Bueno, no! Estoy sin vida, tío! ¡No hay... intenta apagar el otro! ¡No! Pobreís que no lo quedara. No lo sabéis si lo haré, pero que cuesta trabajo. ¡Chau! No hay nada. No hay nada. Oye, no hay nada. Segundo, no hay nada. Si estamos listos de personas, ¿no? Por ¡Suscríbete! ¡Apúrtate! Es que no hago nada. ¿Ves? Es que... ¿Qué hago, tío? Es que no lo sé. ¡Coger a la región! ¡Germian! ¡Germian! ¡Quédate ahora! ¡Germian! ¡Lo siento! ¿Por qué no hago nada? Me he quedado encerrado. No entiendo nada. No entiendo esta voz. Bueno, tiene que ser el canal. Me subí al canal cuando salió. ¡Germian! 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 ¡Oh, no! ¡Te he empatado de verdad! ¡Germian! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Germian! ¡Vamos a ir aquí! Oh, ¡Seuas de todo! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Mamá...Mamá! ¡Hazle laاع! ¡Quieres, germen! Ay, bueno, es igual. Ahora. Vale. ¿Alguna recompensa? 10 puntos para Gryffindor. 10 puntos para Gryffindor. ¿Me podría enseñar cómo logró ahuyentar al Dementor? No es que sea un experto luchando contra dementores, Harry, pero no ahora mismo. Tengo mucho que hacer y he elegido el peor momento para ponerme malo. Te mandaré un mensaje cuando esté mejor. Vamos, Harry. Toca pociones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa cámara me mola, eh Mira, aquí hay un cofre No, no es el de PC, no es el de PC Sí Es que está de puta madre, tío Vale, eso lo pongo en las salas grandes Cambiar la cámara ¿Está bien? ¿Me gusta? ¿Por qué tiene la cara dañada? ¿Tiene gato? Porque cuando tenía tres años Harry Potter se tropezó con la escoba Y se cayó Encima de un cuchillo Mientras su madre pelaba cebollas Pero Se medio aparta en el último momento Entonces simplemente se raja la cara Desde entonces Tiene el sobrenombre de cara cebolla Pero lo usan poco ¿Podemos irnos ya? Pues es una historia muy compleja Entonces para no Lo usan en la primera película Pero luego ya no Odio tener que decir esto Pero tenemos que bajar a las mazmorras Yo creo que esta vez Si es la versión más cercana A Nintendo Switch Que vamos a tener Si esto estuviera en Nintendo Switch Que sería la polla Pero no lo está Eso sí que tiene gráficos Que la Nintendo Switch Podría mover Podría mover bien Con soltura A 60 frames Y todo Bueno A lo mejor A 60 Me estoy pasando ¿No? A 40 Me gusta el fútbol Tanto como Una indigestión Y diarrea Posteriormente ¿Podemos irnos ya? Ni gráfico eso Que lo digo que esté mal El fútbol Simplemente que no No veo el fútbol No Mi interés es cero Absoluto En verdad me sorprende Que haya tantos NPCs Y tantas mierdas En el escenario En este juego Se lo curraron Se lo curraron Bastante Además Me sorprende mucho ¿Qué hacemos Dando vueltas por aquí? Porque estamos En las mazmorras Que anda En el escenario Bien No me apetece Nada Pero Tenemos que Ir a pociones Mi conocimiento Sobre el fútbol Empieza Y acaba No, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se hace esto? ¿Tienes un poco de la toma? Será mejor que te vayas olvidando de fisgar por aquí. Como te pilles, se te cae el pelo. Será mejor que te vayas olvidando de fisgar por aquí. Como te pilles. ¿Qué son esas hojas? que recoges en los cofres papel de váter que está muy caro la poción herbovitalizante cura las heridas más normales los más aplicados recordarán que la forma más potente de la poción te dije que teníamos pociones solo se consigue con corteza recién cortada de árbol vitalizante señor Wesley madre mía, pero que hace Wesley? está desatado mientras esté en mi clase se cae son partes de un libro supongo de monstruos no estoy seguro no los tengo claro arrastra a Harry hasta enfrente de la clase joder macho, le van a pegar una paliza entre todos tranquilo que hay coleccionables señor Wesley deje de hacer el tonto bueno, le estás pidiendo demasiado ron deja de hacer el tonto dice ¿qué tal Soulex? traiga a Potter aquí ya tranquilo easy man bueno, espera, tic aquí hay una aquí hay una alcachofa de esta señor Wesley deje de hacer el tonto ah, pues no era simplemente curación bueno, está bien que no estaba muy bien de curación tráigalo aquí bien señor Wesley si presta atención tal vez aprenda algo de una vez recoja los dos frascos de poción hervopitalizante de la mesa enhorabuena señor Wesley ha conseguido hacer lo que le pedí para que le haga efecto la poción hervopitalizante apártese de Potter y bébase uno de los frascos bébáselo y si lo quiero ¿y cómo me lo bebo? ¿qué tengo que hacer? ah me quito un chido y me pongo otro es un poco algo rosa esto ahora póngase junto a Potter y use la poción y ahora use la poción ¿qué ha pasado? que el señor Wesley le dé una explicación detallada aunque su incompetencia habla por sí sola gracias a la interpretación estelar del señor Wesley no nos queda tiempo para más para mi próxima clase deben ir recogiendo durante su tiempo libre los ingredientes del antídoto para venenos poco comunes madre mía Ron como la lías te reviento Ron para la próxima clase tienen que traerme semillas de fuego alijones de billywig caparazones de chizparafel y el cuerno de un grafón claro pueden irse ¿y qué más? anda un poco raro el profe porque tiene estilo porque es el profesor Snape y se lo puede permitir ¿no? no pueden sacar los recopilatorios porque por desgracia la licencia caducó muchas gracias y EA no posee los derechos ya por eso no se venden ojalá se vendieran me sacaba el platino en todos en play o en xbox o donde sea ya empezamos ya empezamos deberíamos irnos a la cama sí pero tal vez deberíamos empezar a buscar los ingredientes para la próxima clase de pociones de Snape ya empezamos ¿tú qué dices Harry? lo que digo es que los tengo que buscar por los tres ¿no? si no hay ningún sitio donde conseguirlos no me cuentes tu vida crack acabamos el día vamos a hacer el recuento de puntos mil puntos para Gryffindor gracias 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 ya lo sabía porque soy el puto amo Harry siguió preocupado por los dementores y Sirius Black pero tenía muchas otras cosas en las que pensar tienes que ayudar a Neville ¿qué? Neville iba tranquilamente por el quinto piso y la banda de Malfoy le encerró en la clase de estudios Muggles y han soltado un cul ¿dónde está Hermione? en el cuarto de las chicas pues ya se hay que arrepentirlo ¿eh? bueno pues nos hemos quedado solos pero ¿cómo han doblado eso tío? es para hacer un meme ¿eh? y han soltado un cul cul pero ¿qué te pasa chica? pero chica nos vamos nos vamos ¿qué tal Irone? ¿qué tal Irone? es para hacer un meme rescatar el nivel del ghoul en el quinto piso ok vamos a ver vosotros que os acordáis bien del juego ¿cuánto dura yendo solo la historia y cuánto dura haciendo más cosillas? creo que este era más corto pero que si hacías todo era cuando duraba más o menos igual que los anteriores es que no lo sé me da la nariz que es algo así que si vas solo a la historia era más corto que otros tampoco quiero que sea súper corto quiero ver cositas pues me acuerdo que luego viabas el grifo pero creo que era en zonas muy concretas estoy seguro ¿por qué he venido para aquí? ¿qué les he perdido nada? 5 horas te dura yendo solo la historia ah bueno entonces entonces está bien quinto piso ¿no? este es el camino ponen 8 horas en houlong pero eso es haciendo todo ¿no? yo sé que duran unas 5 o 6 horas pero no sé si es más o menos todo bueno de momento nos sentamos en la historia y luego ya veremos como los demás y obviamente lo que va saliendo pues lo exploramos ¿sabes? ¡chanchan! ¡oh! ¡qué guapo! ¡ahí le he dado el hit compañero! mucho más dinámico en los duelos me mola más más locos eso sí ¡ahí le he dado No, 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 no. ¡Bien! Purfle, arbusto de semillas de fuego... ¡Un GOOL! ¡GOOL! ¡Hinkipunk! ¡Eso es un Pokémon! Dondecillo, salamandra... ¡Folio Universitas! Ah, vale, son todo el tema de los coleccionables. ¡No te pongas en medio! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Venga, vean algunos bosques! ¡Gracias, jajajajajaja! ¡Oooh! ¡No! ¡Para! ¡No sirve de nada! Creo que hay algo aquí dentro, pero no puedo abrirlo. Déjame intentarlo. Ah, tiene la habilidad para abrir cosas que Harry Potter no sabe abrir. Increíble. Vale. Estoy bien. ¿Qué tal, Emma? Ya es punto para Gryricindor. Y una poción. Ay, no, me equivoco del botón. Yo como ya dije, la idea es jugarlos todos. Algunos que son mejores que otros, obviamente. Pero la idea es jugarlos todos. y eso incluye los 3 de portátiles uno de Game Boy Color y dos de Game Boy Advance creo que son esos los vamos a jugar también son muy buenos que son como juegos de rol que están bastante bien son juegos de rol cortitos algunos bebés de Golden Sun un poco y todo y le vamos a dar Duryu un libro de hechizos me podrías decir como hago para jugar como tú mira, el paso 1 es ser el puto amo y el paso 2 es el mismo no hace falta que sea en el mismo orden pero sí parecido no, el de Quidditch no jugaré hechizo para iluminar la varita conjuro un arte de luz desde el extremo de la varita ok a lo mejor si hace algo Ah, lógicamente es emulador, pero no se pueden poner enlaces, así que... ¡No, tío! No vamos a aguantar esto. ¿Simulador? ¿Simulador? ¿Qué simulador? ¡Ay, mierda! Lo he movido sin querer. Ah, es que tenía que hacer esto. No entiendo nada. No entiendo. Es que la bola de cristal ya lo he intentado y no ha funcionado tampoco. No sé cómo funciona esto, tío. No lo entiendo. ¿Cómo los derroto, tío? Si no me deja. No. 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 No, no. 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 ¡Oh, no! ¡Estoy mal! No tengo vida, ¿eh? Me cago en la orcia. Tendré que volver a matar a los tres de antes. Un poco engorroso esto, ¿eh? A ver si le tengo que dar rápido. Y manteniéndolo, el target, sin quitarlo, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Hay más! Lo más difícil es que las cargadas del Derrimbo, es un poquito así. Porque como no lo tarjetes bien... ¡Oh, no! ¿Cómo hago para salir de aquí? ¡Oh, no! Si mantiene el humo brillante sobre la bola de grisal, se cargarán de luz. ¡Oh, no! 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 ¡Muy bien! ¡Rom! ¡Te necesitamos por aquí! ¡Vale! ¡Vamos! —¡Debe en medio! —¡Dá-! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Funciona así, la vida es dura. A menos aquí no me persiguen para quitarme puntos, macho. Es que hay que cruzar en el segundo, en la cámara secreta, que me quitaban punticos. Eso no se hace, tío, eso está feo. Me ganó los Jigglypuff estos, no, Ravenclaw me ganó. Los Jigglypuff estos perdieron. Ravenclaw me ganó. Quedé tercero en la cámara secreta. Quedé tercero, eh. Qué feo, de cuatro. Apañados vais. ¿Qué quieres decir, Peach? Le da vergüenza, señor director. No quiere que la vean. La vi correr por el paisaje del cuarto piso, gritando algo terrible. Pobrecita. ¿Dijo quién lo hizo? Pues sí, señor director. Se enfadó con ello porque no le dejó entrar, ¿sabe? Ese Sirius Black tiene un genio insoportable. El señor piensa ganar, hombre. Se intenta, ¿no? Se intenta. Y por tanto, Sir Cadogan se quedará sustituyendo a la dama gorda. Sé que están muy alborotados por lo que ha pasado, pero les recomiendo que se vayan todos a la cama. ¿El Harry Potter de Wii tenía control de estos de movimientos o qué? ¿Sí, no? Nada, no me lo voy a pasar todos seguidos, Siren. Todos seguidos, ¿no? Pero ahora como hay hueco, pues me apetecía. Normalmente me apetecía, por encima son los mejores. No solo se hablaba de Sirius Black tras el asalto a la dama gorda. Pero con la inminente llegada de su primera clase de cuidado de criaturas mágicas, la atención de Harry, Ron y Hermión se centraba en Hagrid. Hagrid. Y no tiene noción del peligro como una persona normal. Seguro que está bien. Vamos pronto a clase para desearle suerte a Hagrid. Que va, es de Play 2. Es su primera clase y seguro que está más nervioso que nosotros. ¿No lo sabéis si tenía control de movimientos? ¿Qué tal, Luffy? Lo digo por elegir esa versión, a lo mejor, de los últimos juegos. Cuando lo juguemos. Pero no lo sé. No lo tengo claro. Vale, hay que ir a los terrenos de afuera. Esto de cambiar de personaje moro un montón, en verdad. Si que tenía control de movimiento, pues a lo mejor lo utilizábamos, tío, para hacer un poco de hielo imbécil y... Esto puede ser guay. Esto que son, que hay un pasadizo secreto. Tengo que ir con Ron. Ron, 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 Ron. Ah, lo único que tiene mapa es Harry. Vamos a los terrenos. Los demás no tienen mapa. Oye, déjame pasar a Hermión. Hermión. Hostia, Hermión. Pues sí. Ron es el único que sabe de caminos secretos. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¿Está acabado ya el último de los trails? No. No puede, Harry Potter. Se pone triste diciéndome que he quedado encerrado aquí de por vida. Que alguien me ayude. Pero no te preocupes, porque aquí está Ron. Tú, Salvador. Y no me refiero a la bebida. Me refiero a la persona. El sensor de movimiento. Podría estar guay, yo creo. Tenemos que irnos. No he podido unirme. Tengo problemas con mi tarjeta. No pasa nada. No te preocupes, tío. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Me he perdido. Pero... Me he perdido. ¡Vamos! Le recomiendo jugar la orden del Fénix en Wii. La orden del Fénix es el siguiente o es el otro. Siempre me confundo. No sé si... Después de este va la orden del Fénix o... ¿O va el cáliz de fuego? Mi rubia me mataría si me escuchara. Mira, pero tu eres imbécil. Pero no me acuerdo. Es el quinto. Deberíamos ir yendo. Me dejaron ir a la enfermería. La orden es el quinto. Es el cáliz. Ok. Que solo lo tiene él. Que cosa amarrada. En marcha. Me toca runas antiguas justo después. No, no, no. No, no. Si eres mío, no me lo haré. No, no, no. No, no. Es que no puedes dar la fuerza. No, no. ¡Porque estoy loco! ¡Eh! ¿Cómo has llegado ahí? Llegamos donde queremos. ¿Qué tal, Guillez? ¿Había logros o trofeos en la Play 2? ¡Claro que no! Por eso estoy diciendo que ojalá hubiera. ¿Cómo habría logros o trofeos en la Play 2 si los inventó Kissbox? Camión, lo siento, pero no creo que tanto estudio sea sano. Si no tienes cuidado, te puede estallar el cerebro, ¿sabes? Te agradezco la preocupación. ¿Cuántos juegos de esta saga te quedan? Pues aparte, estos son cuatro más. Pero luego quiero jugar a los de Lego y a los de Game Boy. A los tres primeros de Game Boy. Bueno, uno de Game Boy normal y dos de Game Boy Advance. De los demás no todos, pero de esos sí. Porque yo creo que tienen lo suficiente que aportar para que estén guays. Para que mole. Carrera de lechuzas. Vamos a probar a ver qué tal, ¿no? No me han dicho que lo haga. No sé cómo es. ¿Cómo se hace una carrera de lechuzas? Bonita carrera de lechuzas. Está todo guapa, ¿eh? Me ha molado. No entiendo nada. ¿Qué acabo de pasar? No, el Quidditch no lo voy a jugar. No entiendo nada, te lo juro. Eh... No entiendo nada. Me voy a volver a dar ahora, ¿eh? Pienes que me lo haga. No entiendo nada, me dijeron que no es el agente. No entiendo nada. No entiendo nada, Dice a tu lado. Ah, que están aquí. Justo, justo. Si, tú no. Yo lo dico. Sí. No, que quiero. Sí. No te parece... Quiero decir... ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no vuela! ¡Que se estampa! ¿Pero por qué? ¡Sí, sí! ¡Ya pulso O! ¡La redonda! Ahora Tengo que dejarlo pulsado ¡Soy el mejor carrerista de lechuzas de todo Howard! Es triste que no hayan puesto ni una banda sonora O sea, ¿cómo es posible que no tenga música esto? ¿Cómo va tan rápido? ¿Qué hacks usan? ¿Pero qué no puede ser? Es decir, mejor De repente me han adelantado ahí por la escuadra Pero si no hay botón de turbo No sé, pero es aburridísimo, ¿eh? Quien hizo este minijuego es literalmente un imbécil perdido Es lo más aburrido e insulso Que tengo el placer de disfrutar en mi vida Pero... ¿Qué le ocurre? ¿Por qué de repente se...? ¿Utilizar los típicos exploits que utilizaban los juegos de Play 2 para adelantarte Cuando ibas muy adelantado? Tiene pinta, ¿eh? Como el puto chocobo de los cojones del Final 10 Que porque si de repente te adelantaba cuando ibas a Millenius Luz suyo Parece que usan el mismo script, ¿eh? A la que me adelanto un poco Pues ellos empiezan a moverse súper rápido Voy a ir un poco más lento Porque no tiene sentido ninguno ¿Ves? Me ha adelantado demasiado Ya han metido el turbo ahí de la polla Y ahora no consigo pillarles, que se va a acabar la prueba, no me jodas No me jodas que me han adelantado al final, tío Ah, no, se queda un montón ¿Pero cómo de largo es esto? ¿Qué es esta puta mierda? Es que decía sin música y sin nada, ¿eh? No, me están empezando a adelantar otra vez Y creo que ahora sí que se ha acabado O quizá no ¿Pero cómo me han adelantado tanto? Y es que flipo a veces Oye, ¿pero cuándo se acaba esto? ¿Tiene fin o qué? Dios, mira Les he adelantado tanto que de repente han cogido el hiperespacio Se han bugueado Han pillado el hiperespacio y los estoy timeando para ir a toda velocidad Yo... Me ha dejado uno Iba tan rápido que yo no podía ni girar ¡Ah! Y ya no me cuentan los demás ¡Qué vergüenza! Y parecía que ya terminaba, ¿eh? Que estaba enfrente ¡Venga, hombre! ¡Qué basura, chaval! ¡Pero qué basura de juego! De minijuego, vaya O sea, yo creo que faltaba poco ya para terminar, ¿eh? Por lo que parecía Por cómo era el escenario y tal Por el culo, esto es horrible No, no giraba, ¿eh? No podía hacer nada para girar Estaba girando al máximo desde hace rato Desde hace rato, desde hace rato, desde hace rato Y no giraba Y los demás Hiperespacios, ¿eh? ¡Qué basura de minijuego, chaval! ¡Hostia puta, tío! No, Abel No, no lo voy a jugar Ya que nada, pero solo los tres primeros son buenos Los demás son basura No hay nada ¿Pero dónde están los terrenos? No hay nada 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 Deberíamos ir yendo. Yo creo que está un poco bastante mal hecho. Un poco bastante. ¿Qué tal Fabian? Es raro que no te deje. Es muy raro. No te dejará subir si no te inclinas primero. ¿Y cómo me inclino? Ah, vale. Muy bien. ¿Querrás volar con él, no? Bien. Atrapa a todos los que puedas. Primero tendrás que tomar carrerilla antes de despegar. Luego vuela hacia los murciélagos y Buckbeak hará el resto. Murciélagos. Ay, mira que bien. Y me bajo. Qué control más intuitivo. Yo que sé qué demonios estabas haciendo. No. No. Insuficiente no. Pero explícame los controles. Es que eres un hijoputa. En muchos juegos le tienes que dar a la X para moverte. Le doy a la X y se baja el cabrón. Pues yo qué sé, tío. ¿Qué? Buckbeak está esperando a que te montes. Venga. ¡No! 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 maldito control invertido esta mejor que el pokemon arceus esta parte se ve mejor se controla mejor porque puede volar el pokemon arceus no vuela a ver si lo recordais que solo planea joder a ver a ver yo creo que asi sera la version de hogar legaci tiene toda la pinta de que va a ser asi oye tio que me han esquivado los murcielagos que tal ciz como estamos eee ahi ahi estan todos ha sido increible eso si que es saber montar yo te pondria un sobresaliente alto eso compensa el insuficiente eh buen trabajo quiero intentarlo con ese bicho estará chupado seguro que no eres nada peligroso verdad bestia asquerosa no no te estas muriendo solo es un arañazo harry harry se dirigio al partido ignorando que las cosas aun podian empeorar mientras el equipo de griffindor luchaba contra los elementos harry vio un perrazo negro en lo alto de las gradas un silencio sepulcral inundo el estadio y un escalofrio terriblemente familiar le recorrio el cuerpo como se nota que acabo el partido madre mia los dementores invadieron el campo y harry con los gritos de su madre retumbandole en los oidos cayo de su escoba y perdió el conocimiento el sueño de harry en la enfermería fue agitado soñó con manos podridas y pegajosas y con suplicas llenas de terror pudo oir un murmullo de voces pero nada tenia sentido r-ron? vaya se donde esta Sirius Black abajo en las mazmorras r-ron? y 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 no entiendo muy bien me falta algo no entiendo muy bien y 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 Dementor, no es aquello lo que tiene más miedo, es que al Dementor le da miedo a cualquiera. Imagínate encontrarte a un Dementor de verdad. Los Sims se copieron de Harry Potter. Eso parece. Todo parece que se copia de Harry Potter. Yo creo que la vida se copia de Harry Potter. Fíjate lo que te digo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tengo que empujarlo más lejos. ¡Ya está! Es que es Dungeon Rios, es la total. Es que es la polla. ¡Ay! Está mirando el chat. ¡Bien por mí! 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 ¡ overc west, perdón! ¡Bien por mí! ¡Bien por mí! ¡Bien por mí me dijo que solo se Workers Putin... ¡Men alход de Johnny designed! ¡Muy por mí! ¿Sabes? ¿Está ven así? ¿No vengo de aquí? ¡No voy desde aquí! ¡P gem це полas en toda messia! ¡C colega del Marioья! Donde se muestra como un Dementor. ¡No no tengo tiempo! ¡Muy siempre! Perdón! Ah, no, vale, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Que me había perdido ya y acabo de entrar. Porque soy un genio, que he perdido. Bueno. Bueno, si viene fumadote del guapo, ¿no? ¿O qué? ¿Me persigue? Sí, me persigue. ¡Ah! 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 Estoy muerto. Y se marchó. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijos de puta, eh! Con este puzzle... ¡Qué hijos de puta! ¡Son los cabrones! ¡Qué hijos de puta! ¡Hadid! 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 Me pone muy nervioso esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco de mierda! ¡Por tío! ¡Qué cruz de puzzle, tío! ¡Por favor! ¿Uno más? ¡No! ¿Qué haces? Tío, por favor, es que esto es absurdo. Y todo por culpa de la cámara. ¿Qué? ¿Por qué no puedo ir para allá? No lo entiendo. ¿Por qué no sale? No entiendo nada. ¿Hay algunos que deberían salir que no lo hace? No, tío, por favor. ¿Es que se esconden? ¿Cómo llego? No funcionan como deberían funcionar. ¿Qué es? ¿Que los que están alrededor aparecen o desaparecen? Ah, pues, ¿cómo por tiempo? No, tío. No me puedo mover. Ahora. ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! No lo sé, tío, no lo sé. Se me va a salir el corazón del pecho. No lo sé, canata. Lo tengo. El libro de hechizos Patronus. ¡Vamos, se va a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Express chat! ¡Ja, ya también! ¡Vamos! ¡Ja, ya! Vaya buen profesor, ¿eh? Que le ha enseñado casi a palmar. La madre que me parió. Yo esto... vuelvo en un minuto. Iré a entretener al profesor Snape. Me temo que tendréis que volver solos. Que no os vean. No soporto a Snape. Siempre está ahí, acechando y poniéndonos tareas imposibles para cazarnos. No estás tan seguro, Ron. ¿Qué? Bueno, mientras esperabas a Harry, estuve mirando estos libros. Creo que podemos dar con alas de hada en Hossmeet. ¿Y dónde está Hossmeet? ¿Hossmeet? ¿Y cómo vamos a llegar antes de la próxima clase de pociones? En el mapa pone que hay un pasadizo secreto bajo la estatua de la bruja jorobada en el tercer piso. ¿Qué piensas? En el tercer piso bajo la estatua de la bruja jorobada. ¡Ya está! Yo espero aquí. Hermión, vas tú a ver lo que hay. Mira el hueco de ahí. Hermión, ¿puedes colarte por debajo? ¡Lo tengo! El libro de hechizos Dracon y Force. Una pregunta en el Cernoblade. Si yo escojo una misión de que no es para realizar el principal, el siguiente día saldrá la misma o la mantienes? La mantienes, macho bims. La mantienes. No la pierdes. Transformo objetos pequeños en dragoncitos. ¡Chicos! Bueno, dragoncitos, lo que haces es quemar, ¿sabes? Vale, tercer piso. ¿Qué? No hagas spoiler de las películas, que hay gente que no lo haya visto. Ah, pero es que tiene mucho tiempo. Da igual. Siempre hay gente nueva iniciándose. No hagas a Whale la fiesta, igual que no os gustaría que os la guardaran a vosotros. Estoy seguro que no estoy seguro que la hagas a mucha gente. ¡Vamos al tercer piso! ¡Vale! ¡No levantes la voz! ¡Vamos! ¡Vamos al tercer piso! ...No sé cuál será su último hechizo... No he comprado nada en todo el juego, tío. Básicamente canata. Bueno, que luego cada uno tiene hechizos diferentes, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente es eso. No tiene mucho más. Vale, no levantes la voz. Vale, no levantes la voz. Este es un juego de la voz. Como tú? No hay gusto en este juego de juegos en este juego. No seguro de si no puedes entrar en este juego. Sé que no tienes historia. No, no es la voz. No es la cuna. No es la cuna. No tiene historia. En este juego no tiene historia. No, no. Esa es la luz del momento!! Rehabilito a hacer esto con laumeración... Jajaja. No sé cómo se ve. ¡Soy el p**o amo! F***... Ni apósta lo hago mejor. Ni apósta lo hago mejor. Vale el que hacía. Lo repites y no te sale igual, ni de coña me sale igual. ¡Eh! ¡Deja de fisgonear por aquí! ¡Largo! ¡Estoy fisgoneando! ¡Estoy fisbaneando, amigo! ¡Que me equivoco de personaje y nada más! ¡Eh! ¡Esto es una zona prohibida! ¡Largo! ¡Zona prohibida! ¡Largo! ¡Largo! ¡Qué coñas, tío! ¡Ok, легa por favor! ¿Pero dónde estoy? ¿Porque pone segundo piso? ¡Bien! Que me dan absolutamente igual el tema de las... De los... De los de estos. ¿De qué hablas, lo simple de mi vida? ... Venga, vamos a la estatua de la bruja jorobana. Tiene suerte de la bruja. No tengo ninguna conciencia. No tiene ninguna protección. Gracias. Gracias. ¿Es que no sabéis que aquí fuera no estáis a salvo? Los dementores Sirius Black, y nosotros... Podéis salir muy mal parados. ¡Apártate! Yo tengo un botón de... de pegar. ¡Eres pésimo, Craig! ¡Sigue así, Gary! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eres un negador! ¡Es que no has aprendido nada, Wesley! ¡Cuidado! ¡No me siento nada bien! ¡Socorro! ¡A por ellos, Goyle! ¡Giras como una niña, Wesley! ¡Mi madre tira mejor que tú! ¡Sigue así, Gary! ¡Así se hace! ¡Gané! ¡Gané! Los hechizos no llegan hasta ahí. ¡Esto está roto! ¡Gané! 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 ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡¿Qué has hecho?! ¿Se te ocurrió algo mejor? ¿Qué tengo que hacer ahora para pillarlas? A lo mejor simplemente derribarlas a todas. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿La de hielo? ¿En serio? ¿Cómo me puedo curar? Menos mal. ¿Qué combinación más rara? Primero las quemo y luego las congelo en la nieve. Es una combinación muy rara esta. No me dejan, ¿eh? Me pegan automático. ¿Eh? No para de pegarme. No. 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 ¡Que no se me acerquen! ¡Que te vayan! ¡Joder, tío! Está súper mal hecha esta parte. ¡Que no se me acerquen! 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 ¿Que dices? ¡Que no se me acerquen! ¡Que no se me acerquen! ¡ Georgie! ¡Pero, por favor! esta parte está un poco mal hecha o saludo Hay que tener cuidado. Si eres muy movido, ¿no? Deberíamos volver al dormitorio. Buen día, ¿eh? Una sección ahí de esquí. Eso es todo guapo. ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Eso es todo guapo! 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 ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡Eso es todo guapo! 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 ¡Lo silencio! Ahora tendré que conseguir el resto de elementos. Pero bueno, de momento toca descansar. No queda tanto juego, ¿eh? Lo que hay que conseguir es el resto de partes de la poción, luego la zona de la poción y luego la sección final. Creo que venía... No queda tantísimo juego. Una horita fácil. No tenemos sueño, ¿eh? Han puesto trolls de seguridad en el séptimo piso, ¿sabéis? Yo diría que es un poco tarde porque Sirius Black ya ha estado en vuestro dormitorio. ¿Qué? Dejó tu cama hecha un poema, Whisky. Qué pena que no estuvieras dentro. Es hora de volver. Que no te vean. No tengo claro cómo hacer esto. ¿Cómo lo hago? No, el cuarto piso no. Sí, yo creo que tengo que buscar a las librerías también. Por aquí, por ejemplo, parecía que había una salida, un camino. ¿Ves? Sí, efectivamente. ¿Nos ayudará el mapa del merodeador? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mucho cuidado! Nooo Noooo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Que nadie haga ni un ruido, ¿vale? ¡Qué una mierda que falta! ¡Que nada! ¡Pues no me dejas las poñigas de mierda, don... ¡H셨os, poñigas de mierda! ¡Ah, por favor! ¡Que nada! ¿Qué pasa? Perfecto ¿Y por qué Harry no usa la capa de pasar? Porque patata Literal porque patata Espera, Fortuna Mayor Adelante Esto es realista Vaya nochecita Lo siento Quiero irme a dormir Sí Yo también 50 puntos para Gryffindor Nadie durmió bien en muchas noches En la torre de Gryffindor se temía el regreso de Sirius Black Registraron los cuartos de todo el castillo Y reforzaron la seguridad Pero el esquivo de Black seguía suelto Y muy a pesar de Ron y Hermión Tampoco había rastro de Scabers y Croc Shanks Oye Yo solo digo que es muy raro Que la noche que Scabers desaparece Va tu gato y decide escabullirse también Vale Ron Ya me lo has dejado claro Yo estoy igual de preocupada Pero ahora nos falta otra cosa Ingredientes para la poción Y no tenemos mucho tiempo Antes de volver a clase Del profesor Snape Vale Pues ahora sí que sí Hay que buscarlos Tenemos que conseguir Caballitos de mar voladores Caballitos de mar Voladores Otra vez a salir fuera Conseguiremos volver De una pieza Y el Black Si sabe todos los pasadizos Secretos del castillo Bueno Aparte de ser mucho más poderoso Y ser mucho más listo Y más todo Ser un mago de verdad Que no se le olvidan los hechizos Son múltiples factores No? Espero que hagan bien en el Hogwarts Legacy el tema de las clases, que no sea simplemente un par P, el tema de cómo pasan los días, a ver hasta qué punto de libertad te pueden llegar a poner. Tengo mucha curiosidad por saber cómo van a hacer muchas cosas. ¿Cómo será de grande realmente el castillo de Hogwarts? Porque obviamente tiene que ser mucho más grande de lo que será aquí. Es que un montón de cosas, tío. Un montón de cosas. Tengo unas ganas muy locas de ver cómo lo hacen. Muy, 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 muy locas. Vamos a buscar. Si puedes subir relaciones entre personajes, es muy rollo los típicos juegos de gestión, donde vas haciendo amistades con diferentes personajes y vas subiendo reputación y tienes tus misiones y tu parte de lores. Tengo muchas ganas de ver ciertas secciones que pueden estar muy guapas. Muy, muy guapas. No creo que a Harry le venga bien que se lo recuerden. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? No, Jesús. No, eso sí que no. Eso sí que no. No, no, no. Es que son muchos conceptos y es tan grande. Puedes tener tu propia casa, vas a poder volar por todos lados, ir a la ciudad, tener todo el tema de las clases. ¡Tenemos que conseguir carguitos de marboladores! ¡De verdad que necesito antídoto ya! ¡Necesito antídoto para este veneno ya! Parece que hay huevos de doxy en este árbol ¡Me han envenenado! ¡Puedo sentirlo! ¡Necesito antídoto! ¡Necesito el antídoto ya! ¡El veneno me está afectando! ¡Necesito antídoto! ¡Me han envenenado! ¡Puedo sentirlo! ¡Necesito antídoto! ¡El veneno me está afectando de verdad! ¡Necesito un antídoto! ¡Necesito un antídoto ya! ¡Un huevo de Doxy! ¡Uno más y tendremos suficientes! ¡Tenemos todos los huevos de Doxy que necesitamos! ¡Hay que encontrar a Backbeak! ¡Vamos! Tiene que aprender a Backbeak ahora para poder lanzarlo por Hogwarts en plan maldad. ¿Tú crees que te dejaran un mínimo de maldad? ¿Tú crees que te dejaran realmente ser un hechicero bueno o malo? Sería guay que te dejaran hacer ese tipo de decisión. Sería bastante guay. Y aunque encontremos los caballitos de mar voladores, ¿cómo vamos a cazarlos? ¡Vamos a buscar a Backbeak! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es algo que es el mejor que tengan que hacer un juego al año como hace Bea o el año y medio. Tienes que hacer 5 o 6 años. Hombre, se ha tirado 5 o 6 años dehand variant. Vongo todo, pero... Además tiene la confianza. Es una confianza. Tienes que estar en el momento que no se aprobara nada. Un momento de03, indudando su vida así, Estaba que había un buen buen juego que las cargadas siguen siendo las monedas del juego. Estaban bien, ¿no? Un caballito de mar volador. Uno más y tendremos suficiente. ¡Las que tengo! ¡Eh! Tenemos todos los caballitos de mar voladores que necesitamos. ¿Eso del lago parece un compañero de marboladores? No me gusta ni los finales felices ni el héroe. O los menos buenos. ¿Pero no lo haces? ¿Que te gusta? ¿No? ¿Que te gusta? No me gusta ser... Ni los finales felices, ni el héroe. O sea, prefiero ser el malo. O los menos buenos. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Y sé que a Slytherin no se lo va a hacer tanta gente porque suelen ser los más... Uy, es que son malos. Está claro que a Gryffindor se lo va a hacer todo el mundo. Ravenclaw se lo va a hacer también mucha gente. Son los dos más populares. Ravenclaw y Gryffindor. Y luego yo creo que estará Slytherin y por último los Jigglypuff estos. Es normal. A los Jigglypuff no les gustan a nadie. ¿Quién les gusta un Jigglypuff? ¿Se llama Jigglypuff? ¿Se llama Jigglypuff? ¿Se llama Jigglypuff? ¿O su puta madre picicleta? A ver cómo salgo de aquí ahora sin caballos. ¿A ver cómo salgo de aquí ahora sin caballos? ¡Vamos! ¡Ya voy! Al menos tu partida será diferente. Vamos a ver a Jigglypuff. Seguro que nos ayuda. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí ya es. ¡Eso es suficiente! ¡Bien! ¡Tenemos todas las bibelulas que necesitamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Eso es suficiente! ¡El grupo está episcopado! ¡Si, yo sólo apruebo! ¡Suscríbete! ¡Gracias al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero tengo un calor con esto! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vamos a pociones! Ya no tenemos todo. Yo creo que será en la nube. Ah, no. No creo que sea en la nube. ¿Te queda algún Final Fantasy por subir? El 13, 13-2, 13-3, 10-2, el 4-2, el 12-2. Y ya está. Ahí. Disparo normal. Joder. No será en la nube porque ya dijeron que saldría en físico. Bueno, eso no tiene nada que ver. Puede ser en físico y en la nube a la vez. Que tú lo único que tengas es un launcher. Podría pasar. Es por ahí. De hecho, la última vez que les preguntaron Blasto Ralva, dieron largas, no dieron una respuesta clara. Así que... Cuando das largas... Y no das una respuesta clara. Y eso viene de una entrevista. Y te vas por las ramas como para esquivar la pregunta. Y así se consigue la poción vigorizante. No, el juego de Quindich no. Que se puede tomar para mejorar su rendimiento durante algunas cuantas semanas más. Pero aviso a los que quieran experimentar con esta poción que la dosis máxima no debe superar los dos frascos. Pueden marcharse. No, el juego de Quindich no es para nada. No, el juego de Quindich no es para nada. No, el juego de Quindich no es para nada. Y lo único que pasa es que el juego es en código y la caja simplemente es una caja con un código. Que también podría ser, pero... Lo siento, Rob. No sé. Tengo que ir al estudio de Quiddich. Buena suerte. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! ¡Drako! Espera. ¿Te acuerdas de lo que dijiste de cambiar las pelotas de Quiddich por unas hechizadas? Vale. Pues Flynn y Derrick ya lo han hecho. Han puesto la caja auténtica en el patio delante de la torre del reloj. La copa es nuestra. ¡Vamos a machacar a Gryffindor! Vale, nos vamos fuera a ver si podemos entrar en el patio. De puta madre. No creo que haya coleccionista de Juego de Legacy. No lo creo, pero ojalá. Delante de la torre del reloj en el patio. Delante de la torre del reloj en el patio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues yo no sé qué me pasa, pero en mi Play 2 este juego se ve peor que a ti. Porque en mi Play 2 está muy controlada. Obviamente esto no es una Play 2. La Play 2 no tenía formato panorámico. Eso ya va a empezar. ¡Mira, ahí está! Sí, pero desde aquí no llegamos. La única forma sería salir a los terrenos y llegar volando o algo así. ¡Vámonos! ¿Cómo vamos a entrar en ese patio? Hay que encontrar a Backbeak. ¡Vamos! Como el gato de Rodinger. Está muerto y vivo a la vez. Pues mi Play-Doh es igual. Puede ser un Play-Doh, pero puede ser un PC. Hasta que no lo compruebas, no lo sabes. ¡Vamos! 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 ¡Vuela hasta ese patio delante de la Torre del Reloj! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al Estadio de Quiddins! ¡Vamos al Estadio de Quiddins! ¡Vamos al Estadio de Quiddins! ¡Tengo que ir al Estadio de Quiddins! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Stop! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Esto, jugar con una consola original no tiene sentido. No tiene lógica nada. Se puede hacer, pero se ve peor, se mueve peor. Todo es peor, te da lag, que tienes que sincronizar. Es absurdo. Todo mal, pero todo mal a niveles muy hardcore. Pues ganamos la Copa de Quidditch y sin jugar, porque somos los amos. Gryffindor, Gryffindor. ¿Qué le pasa a Hagrid? ¿Hagrid? Ya da igual. Van a ejecutar a Buckbeak al caer el sol. ¡Hagrid! ¿Qué le pasa a Hagrid? ¡Hagrid! ¿Qué podemos hacer? No hay nada que hacer. Ha llegado su hora y punto. Ahora id a la cama. Me voy a pasar con Buckbeak sus últimas horas. A lo mejor podríamos... ¿Y yo qué sé? No, Hagrid tiene razón. No podemos hacer nada. Vámonos a la cama. ¿Qué obsesión tienen con dormir esta gente? ¡Hanido! Nos vemos muchos muy callados, ¿eh? ¿Qué andáis viciando? ¿Qué andáis haciendo ahí? Y entonces estamos dándole duro. ¿Qué andáis dando al vicio? A ver, contad. Un salto de puntos. Slytherin. ¡Bah! Slytherin se lo han matado. ¡Bah! Reventado se lo han matado. Esto ya directamente de peneca. ¡Gryffindor! ¡Gryffindor va en cabeza! ¡Cien puntos para Gryffindor! ¡Hostia, el Hullboy, Eric! No ha llovido ni nada. Harry, Ron y Hermione se dirigieron a la sala común de Gryffindor preocupados. Esto ya es la recta final. Esta noche ejecutarán a Buckbeard. Tenemos que ir a ver a Hagrid. No puede quedarse ahí solo esperando al verdugo. Tienes razón. ¡Vamos! No es deudor. ¡Nos vemos! No puedo quedarse aquí. No tengo nada. No pongo nada en la sala común. No sólo hay nada en el del segundo. Está deudor no deudor. Es un saludo aquí. ¿Have a Hagrid nos necesita? ¡Venga, vamos! Pero hemos tenido la impresión de la mesa común en buenasatecas. Ya lo voy a quedar. No puedo quedarse. No puedo quedarse. Ahora, que me den luz verde para poder empezar a subir el juego, que seguramente sea uno o dos días antes de que salga, oficialmente, lo tendrás. Vaya, que si lo tendrás. Ah, ya empezamos con los trolls de esta parte otra vez. Ah, hola, hostia. ¿Qué tal? ¡Vamos a ver a Hagrid, ya! ¡No hagas ni un ruido! ¡Lo que me gusta! ¡No pasa nada! ¿Solo cuido? ¿Suscríbete al niño? Mujero. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No es así! ¡Vamos! ¡Listra! Ahora... Estoy muy alegada cuando se detenía el juego. ¡Es verdad que estoy muy alegra! ¿Pero que esto no es realmente realista? Ah... Me cuento ya que es algo así! ¿Puedo? El juego no busca ser realista. No busca ser realista. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer nada? No, no! ¿Puedo hacer nada más de esto? Yo no pongo notas, pero las notas lo veo como algo súper arcaico para valorar cosas que no tienen sentido. No me dan más, pues nada, todo por culo. ¿No deberíamos haber llegado ya? ¿No deberíamos haber llegado ya? Dice, sí, claro, lo que tú quieras. Perfecto, muy buena Zepkar, que he dicho. Perdón que venga. Todo, tú sabes, pregunto. Ah, no pasa nada por preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sí, aunque se siente lo que hace. No, pero sólo tienen que ser un saludo de cara. La verdad, es que es muy buena niña. No, no, no. No, no, no. Te digo que tampoco es una canción. No está bien. No puedo ser que anuncia, no. No puedo ser que no se siente tan divertido. No, tenemos que perder y no te dará. No tengo nada más que gustinante que el nuevo juego me gustó. Esto te hace algo más que el nuevo juego te tiene que ver, ¿Puedo irnos ya? Cuando Harry, Ron y Hermione llegaron a la cabaña de Hagrid, el verdugo estaba a punto de cegar la vida de Buckwick. ¡Está aquí! ¡Que no os vea! ¡Buckwick! ¿Cómo han podido? ¡Scabbers! ¡Ya está bien, Scabbers! ¡Vuelve! ¡Ja! ¡Te pillé! Ron fue arrastrado hasta el sauce boxeador. ¡Oh, el sauce boxeador de nuevo! Lo de bien a mi me moló mucho. ¡No! 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 Necesito antídoto, me han enverenado No, 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 no. Mierda, eh. Y a él no le dan vida. Mierda. Aquí. Menos mal. No, 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 no. Mierda. Se pueden dar posibles con Hermión ya, pero... De momento quiero guardarlas. Atomi... Ahora mismo estamos usando los habilidades que ya he aprendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo puedo creer. No le da. Y no me puedo mover. No puedo apuntar, ¿eh? Pues nada, pues no le doy. No me puedo mover, tío. Se ha muerto. No, desde aquí no, tío. Qué tramposos, tío. No me podía mover. Estaba clavado en el suelo. Y la bola no iba hacia él. Le daba la vuelta, tío. Qué asco de mierda, tío. Qué basura. Por favor. Qué puta mierda, eh, troyo. De verdad. O sea, el juego me acaba de estafar. Y me hace otra vez hasta aquí atrás, tío. Es que qué asco. Y qué estafita. Y ahora sí, tío. Y ahora sí. Que asco. libertad. Es todo por waiting... Ahora sí que funciona bien. Uy. Está rayado ahí un poquillo, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Es inocente. ¿Papá? Como me habían robado al principio, que esquipaba todas las bolas, toda la fiesta. Nos hemos pasado el juego, amigos. Harry y Hermione se despertaron en la enfermería, dispuestos a contarle a Dumbledore lo que había pasado. ¡Profesor! ¡Black dice la verdad! ¡Es inocente, profesor! Ah, ¿falta el viaje en el tiempo? ¿Pero sale en el juego? A lo mejor falta un trozo todavía. Necesitamos más tiempo. Hermione lo entendió enseguida. Dumbledore le estaba dando permiso para usar el giratiempo, gracias al cual había podido ir a varias clases al mismo tiempo. Vamos a usar el giratiempo para volver tres horas atrás, rescatar a Buckwick y salvar a Sirius. Ah, bueno, claro, esta parte. Claro, aún no. En verdad, aún no. No me acordaba de esta parte, lo del giratiempo, tío. Tras haber rescatado a Buckwick, Harry y Hermione se ocultaron entre la maleza junto a la medida... Aún quedó un poquito, pensaba que ya estaba. ...de mentores iban a apresar a Black. La mente de Harry luchó contra la visión de la figura tenebrosa y la criatura fantasma que había visto junto al lago. Ya sé que parece una locura, pero creo que era mi padre. ¡Harry! ¡Que no te vean! Era el momento en el que debía aparecer el salvador. Pero allí no había nadie más. Y entonces se dio cuenta. No había visto a su padre. Se había visto a sí mismo. ¡Tengo que salvarlos! ¡No nos tengo que salir! 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 Vale, es que me acordaba que acababa con la parte de los dementores. Pero claro, es que son dos partes los dementores. Este es el verdadero Final Boss. No hay manera, eh. No me dejan pasar, tío. No hay manera, tío. No hay manera. Ahora. ¡Ey! ¿Por qué no? He perdido. He perdido. Había llegado, me ha timado el juego. No hay manera. 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 No hay SimpleEn la recuperación. Si, 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 ya mantengo el triángulo. ¡Ahora! ¡Ah, que hay más! Tienes que estar vacilando. No me lo puedo creer. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, lamera ya está! ¡Ahora! ¡Ahora! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un honor para mí entregarle la copa de la casa a Gryffindor. ¡Hostia! Que no salen los créditos aquí tampoco. ¡Qué abrupto, ¿no? ¡Hostias! Quieren a trabajar el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡ لو no ha llegado las inglesmäusis! ¡Creo que no fue dentro de las cuatro horas! Pasaron este amigo Las posibilidades de este juego, así que el primero y el segundo son muy mejores. por los diferentes momentos de la trama de Harry Potter así que nada más, amigos y amigas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado de lujo pero al menos sí a pesar de que tienes un momento que tela pero bueno, es un juego de hace 16 años, en normal y nada, pues mañana novedad en el canal que os va a molar, estoy convencido que os va a molar nada más, ya sabéis, manita arriba si os ha gustado compartid el vídeo por vuestras redes suscribíos si no lo estáis, que hacemos directos todos los días y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios ¿os ha molado? ¿no os ha molado? cualquier cosa que queréis comentarme, que siempre os leo siempre os contesto, de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito y nada más, nos vemos mañana con más y mejor chao, chao chao chao